Estamos acá con los compañeros de Santiago de la localidad de Recreo, donde se hemos personado acá para decirle a la justicia que de una vez por todas trate de resolver esta problemática que ya viene hace un año y ocho meses. Se tardó un año para resolver el amparo y ahora hace ocho meses que está el recurso y no se puede resolver. Estas familias que están ahora presentes acá, estos trabajadores, representan a 90 familias, 90 trabajadores. No se pudieron trasladar acá el total por la cuestión económica, cuestión de pandemia y esto ya no da para más. Esperemos de una vez por todas que esto se resuelva, que la justicia, el intendente, traten de ver también y ponerse en lugar de cada una de estas familias que hoy están pasando por mal momento y no es justo de que esto no se resuelva. Todo el precedente, el fallo de otros municipios que pasó lo mismo, como por ejemplo Valleviejo, que tuvo que reincorporar los trabajadores. ¿Ustedes piden lo mismo? Sí, Valleviejo, felicitamos a la intendente Valleviejo que resolvió el problema, junto a los trabajadores, junto a la dirigencia de Ate Capital y todos los compañeros. Felicitamos porque creo que la justicia había determinado ya que se solucione el mismo fallo que se dio también en el recreo, pero en el recreo el intendente no da solución todavía, está dilatando los tiempos y lo único que hace es perjudicar a los trabajadores y a las familias de los trabajadores, porque atrás de cada trabajador hay una familia, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta y eso es lo que está pasando, está perjudicando a las familias trabajadoras municipales. Porque estamos en una pandemia, no podemos hacer una changa, no hay changa en este momento, la situación económica es bastante grave para todas estas familias. Por eso decimos que, por favor, le pedimos a la justicia que ya trate de resolver esta situación que hace un año y ocho meses se viene trayendo.